Me etiquetaron que qué onda con estos frenos, bueno, estos frenos son un freno de mano o un freno de emergencia pero hidráulico, se le pone la otra mordaza para que funcione paralelo al sistema normal, esto tú lo haces mucho en el drift, es a donde conectas las palancas hidráulicas, van directo de la palanca hidráulica, se va el fluido a esta mordaza, entonces queda completamente aparte de tu sistema de frenos normales, te da mucha potencia de frenado, como ven para la llanta encima de la llanta. seco.